Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Si pudiera arrancarte de mi vida Nunca más cumpliría por tu amor Si pudiera decirle a todo el mundo Que yo por ti me muerco y me daría la razón Si pudiera decirle a todo el mundo Que yo por ti me muerco y me daría la razón Tanto tiempo que te amo y tú lo sabes Sin embargo tú te muestras tú al fin Yo por ti diera parte de mi vida Pero siempre que me des tu corazón Y yo por ti diera parte de mi vida Y yo por ti me muerco y me daría la razón